Una mediación colectiva destinada a exigir a la empresa Elixa que dé a conocer cómo va a compensar a los 72.000 clientes de altospicio de Iquique afectados por los prolongados cortes de energía eléctrica, inició el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC de Tarabacá. Apunta a que la empresa eléctrica compense de alguna manera los daños que pudiesen haber tenido los consumidores por este prolongado corte de energía. La medida favorece a los clientes residenciales, otras reparticiones y empresas perjudicadas. Junto con ello ha habido reuniones destinadas a buscar respuestas y medidas de mitigación para evitar la repetición de estas irregularidades. Hemos conversado con la empresa eléctrica y le hemos pedido el máximo prolijidad ante cualquier eventualidad de corte de energía. Sabemos que estamos en una situación vulnerable en términos del sistema interconectado al norte de las regiones de Arica, Parinacota y Tarabacá, pero sin embargo las empresas eléctricas van a tener que reaccionar en forma oportuna y no tener cortes tan prolongados como el que pasamos el 28 de abril pasado. El derecho principal de los consumidores es el de recibir un servicio adecuado a los costos que se pagan, materia que en las interrupciones de la entrega motiva la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que puede generar multas o sanciones que llegan a 10.000 unidades tributarias anuales, una cifra que superaría los 4.000 millones de pesos. Las compensaciones en el caso de la ley eléctrica operan posterior a una investigación donde se determinen las responsabilidades y se le instruye finalmente a la empresa eléctrica que compensa a los usuarios, pero la compensación es por energía no suministrada por dos, o sea es el doble de la energía no suministrada en las horas que estuvieron sin suministro. Se señaló que dentro de una semana se conocerá el resultado de la investigación de los cortes del 21 de mayo del 2011 y 9 de abril de este año. Sobre el corte de energía del 28 de abril que se prolongó durante 15 horas, el resultado se conocerá en 60 días. Pero no debemos olvidar que el amplio artefacto básicamente...